Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Kugami, bienvenidos a este nuevo video Viene a mi mente aquel recuerdo Cuando tu moriste no me contengo y mis lágrimas comienzan a brotar Y se muy bien que tu lo hiciste solo por amor Oh que gran amor de Dios que su Hijo dio por mi en esa cuarenta cruz Oh que gran amor de Dios que su Hijo dio por mi en esa cuarenta cruz Nunca le podré pagar pues toda mi vida es suya Nunca le podré pagar que me hubiera mi salvado Nunca le podré pagar pues en vez de yo pagarle le sigo pidiendo Nunca le podré pagar pues toda mi vida es suya Nunca le podré pagar que me hubiera mi salvado Nunca le podré pagar pues en vez de yo pagarle le sigo pidiendo Nunca le podré pagar que me hubiera mi salvado Nunca le podré pagar que me hubiera mi salvado Nunca le podré pagar que me hubiera mi salvado Nunca le podré pagar pues en vez de yo pagarle le sigo pidiendo Nunca le podré pagar pues en vez de yo Pocketnow ¡Suscríbete! Anoche yo soñé que mi Cristo había regresado Y yo no me preparé Estaba yo muy confundido Todo fue muy real, empecé a llorar Empecé a gritar de desesperación Perdóname padre, dame por favor Otra oportunidad No encontré al pastor ni al hermano que Me hablaba de Dios que él iba a volver Sé que fue un sueño pero no quisiera vivirlo en la vida real ¡Suscríbete! Sé que lo que soñé Es para que yo me prepare Pues tú muy pronto volverás Y yo no quiero quedarme Todo fue muy real, empecé a llorar Empecé a gritar de desesperación Perdóname padre, dame por favor Otra oportunidad No encontré al pastor ni al hermano que Me hablaba de Dios que él iba a volver Sé que fue un sueño pero no quisiera vivirlo en la vida real ¡Suscríbete! 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 Solo él puede cambiar tu corazón Solo Él puede mostrar su grande amor En la cruz, en su sangre derramó Demostró su grande amor a la humanidad No vagues más en el mundo de maldad Dios te quiere dar algo nuevo en tu ser En Él encontrarás la salvación No hagas duro, no, no hagas duro tu corazón Música El Señor no tarda en regresar Y que cuenta, y que cuenta le vas a dar Pecado, ya no vagues en maldad No te das cuenta, que vas rumbo a la perdición No vagues más en el mundo de maldad Dios te quiere dar algo nuevo en tu ser En Él encontrarás la salvación No hagas duro, no, no hagas duro tu corazón No hagas duro, no, no hagas duro tu corazón Cristo ha cambiado mi corazón Y Él ha quitado ya mi maldad Nunca imaginé que fuera a cambiar Pero el Señor sí lo pudo hacer Ahora vivo yo enamorado Quiero estar siempre a su lado Quiero estar siempre a su lado Ya sé su voluntad Por eso no me canso de alabarle Porque Él ha cambiado mi vida En su presencia quiero estar Música Ahora vivo yo enamorado Quiero estar siempre a su lado Quiero estar siempre a su lado Quiero estar siempre a su lado Y hacer su voluntad Por eso no me canso de alabarle Por eso no me canso de alabarle Porque Él ha cambiado mi vida En su presencia quiero estar Música Música